Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, esto fue un nuevo video para el canal con un test del Mundial de Rusia 2018, estamos a lunes, acaba de terminar el Mundial, bueno, terminó ayer y les vengo a traer este test para ver qué tanto saben del Mundial, si realmente analizaron todas las cosas así que se los voy a dejar, esto lo grabé mucho antes de lo que estoy subiendo seguramente pero lo estuve guardando para subirlo junto con mi reacción analizándolo porque si no me iba a acordar de las preguntas, ni iba a tener gracia así que posiblemente un día después de que suba este video tengan mi video contestando a esta pregunta a ver si logre acertar, y bueno gente, ahora sí lo veo con el video, los invito a suscribirse, dejarme su like o por esos 100 likes y nos vemos en la próxima, bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.